Rechazar las presiones de gobiernos, entidades privadas u organizaciones criminales es una de las peticiones que ha hecho el Papa Francisco a jueces y fiscales que han participado en un simposio en el Vaticano para estudiar estrategias contra la trata de personas y el crimen organizado. Les pide que se alejen de la telaraña de la corrupción. Uno de los más grandes males sociales del mundo de hoy es la corrupción en todos los niveles. La cual debilita cualquier gobierno, debilita la democracia participativa y la actividad de la justicia. Durante su alocución insistió en la necesidad de sancionar con la vista puesta en la reinserción de los condenados y expresó seriamente la postura de la Iglesia contra la pena de muerte, lo que suscitó el aplauso de los asistentes a la reunión. Asimismo, destacó el papel que las mujeres desempeñan en la reinserción, no por feminismo, subrayó, sino por su olfato y tacto especial. Los participantes firmaron una declaración en la que se comprometieron a promover objetivos como incrementar la colaboración judicial en la lucha contra la trata de personas o a destinar los bienes incautados a los criminales en la rehabilitación de las víctimas. Gracias. 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 Gracias.